¿Cómo están? Muy buenos días, Mauricio, directo en directo. Efectivamente, acaba de concluir la conferencia de prensa que se brindó en la Defensoría del Pueblo, precisamente encabezada por el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Él explicó brevemente respecto a esta demanda competencial que se estaba dando en contra del Poder Ejecutivo. Según lo que se había indicado, es que esto se había dado por el menoscabo de las atribuciones institucionales previstas en los artículos 162 de la Constitución y uno de su ley orgánica referida a la defensa de los derechos fundamentales de las personas y la sociedad, así como la supervisión y el cumplimiento de los deberes de la Administración Pública. Se le pidió que se pueda detallar a qué específicamente se refería dentro de estos puntos que se han mencionado. Indicó que en momentos difíciles o complicados que ha vivido el país y que han sido en materia, por supuesto, de investigación, como son el tema de la vacunación, los pasaportes, derrame de petróleo de Repsol, colegios en mal estado y demás, la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones para... Bien, esta es la decisión del Defensor del Pueblo que ha comunicado en conferencia de prensa en este instante. Nosotros seguimos en Encendidos, compartimos con ustedes, a las personas que se suman a esta transmisión, que la aspirante a colaboradora eficaz, la señora Carelin López, está absolviendo las interrogantes de los integrantes de la Comisión.